Hola chicos de nivel 1, en esta semana en el curso de trigonometría vamos a hacer también un pequeño repaso de los temas 4 y 5 de la parte del módulo que hemos venido avanzando, ¿estamos de acuerdo? para los cuales también se les está dejando las páginas 223 y 229 para que ustedes puedan desarrollar los pares ya haciendo un total de 10 ejercicios, los cuales simplemente van a ser entregados en el módulo y marcados las alternativas ya chicos, entonces seguido todo en cuanto a esta semana también en el curso de trigonometría